Jamaica ha refirmado su compromiso con el principio de una sola China durante la visita del ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, al país caribeño. Wang Yi se reunió con el primer ministro jamaicano, Andrew Holmes, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Camina Johnson-Smith, a medida que ambos países conmemoran el quinto aniversario de su asociación estratégica. Wang afirma que la cooperación bilateral bajo la iniciativa de la franja y la ruta ha sido fructífera y China espera trabajar con Jamaica para alinear aún más las estrategias de desarrollo. También dice que China apoya a Jamaica para salvaguardar su soberanía y desempeñar un papel más importante en los asuntos regionales e internacionales. Holness agradece a China por apoyar su desarrollo económico y dice que Jamaica está comprometida a construir una fuerte asociación estratégica China-Jamaica.